Va a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. Solicito a la Secretaría. Cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de veintiséis diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo veinte del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del río Centeno, haga del conocimiento de la asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el veintitrés de abril del dos mil veinticuatro. Punto número dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de gobernación y puntos constitucionales para nombrar a regidora de representación proporcional por el partido Movimiento Ciudadano del ayuntamiento municipal de Verdeosábal, Chiapas. Punto número tres, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de gobernación y puntos constitucionales relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Anayeli Reyes Clemente para separarse del cargo de síndica municipal propietaria del ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Punto número cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de tres mil noventa y ocho punto treinta y cuatro metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del patronato del honorable cuerpo de bomberos de Tuxtla, Asociación Civil, donde se encuentran sus instalaciones ubicadas en la novena sur oriente sin número del fraccionamiento la salle de esta ciudad. Punto número cinco, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento constitucional de la Trinitaria, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de un área ciento cincuenta y cinco ar, perdón, una hectárea, ciento cincuenta y cinco áreas y cincuenta centiáreas para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la creación y obtención de clave de un centro de atención múltiple laboral, CAM, del subsistema federalizado que permita la construcción de sus instalaciones educativas, ubicado en el barrio Los Ocotes de ese municipio. Punto número seis, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento constitucional de Tila, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a treinta y nueve vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Punto número siete, lectura del oficio asignado por la ciudadana Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de responsabilidades administrativas para el estado de Chiapas. Punto número ocho, lectura del oficio asignado por la ciudadana Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que establece el proceso de entrega-recepción de la administración pública del estado de Chiapas. Punto número nueve, lectura del oficio asignado por la licenciada Sandra Patricia Mochane Sánchez, secretaria municipal del honorable ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio del cual informa de la licencia temporal presentada por la licenciada Silvia Ester Arguello García, para separarse del cargo de sexta regidora propietaria a partir del veintidós de abril de dos mil veinticuatro y hasta por cuarenta y cinco días. Punto número diez, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable asamblea, con fundamento en el artículo dieciocho del reglamento interior de este honorable congreso del estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo treinta y cuatro del reglamento interior de este propio congreso del estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día veintitrés de abril de dos mil veinticuatro. Con relación al numeral ciento treinta y seis del reglamento interior de este honorable congreso del estado, en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable asamblea, la comisión de gobernación y puntos constitucionales presenta dictamen para nombrar a regidora de representación proporcional por el partido Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento Municipal de Berriosabal, Chiapas, por lo que solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su beña diputada presidenta, dictamen, resolutivo primero, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo segundo, de la ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal del estado de Chiapas, se nombra a la ciudadana Milady Vázquez Coronel para que a partir de la fecha que sea aprobado por el pleno de esta soberanía popular, asuma el cargo de regidora de representación proporcional por el partido Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento Municipal de Berriosabal, Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de abril del 2024. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputada Otila Candelaria Alvores Orantes, vicepresidenta, diputado Enrique Zamora Morlet, secretario, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Claudia Garay Trujillo, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada diputada presidenta, se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con veintinueve votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Anayeli Reyes Clemente para separarse del cargo de síndica municipal propietaria del ayuntamiento de Sintalapa de Figueroa, Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, dictamen resolutivo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción trigésima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 221 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, se acepta y califica como válida la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana Anayeli Reyes Clemente para separarse del cargo de síndica municipal propietaria del ayuntamiento de Sintalapa de Figueroa, Chiapas, por un periodo que comprende del 12 de abril del 2024 al 16 de junio del 2024. Resolutivo segundo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 36 y 222, párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, se nombra a la tercera suplente general, Silvia Morales Lázaro, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el pleno de este poder legislativo, asuma el cargo de síndica municipal propietaria en dicho ayuntamiento, en la sustitución contemporánea de la ciudadana Anayeli Reyes Clemente. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de abril del 2024. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, diputada Otila Candelaria Alvores Orantes, vicepresidenta, diputado Enrique Zamora Morlet, secretario, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Claudia Garay Trujillo, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento del artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Gracias. Solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno, se sirve a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con veintinueve votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del patronato del honorable cuerpo de bomberos de Tuxtla, asociación civil, donde se encuentran sus instalaciones ubicadas en la novena sur oriente sin número del fraccionamiento La Salle de esta ciudad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero es de autorizarse al honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de tres mil noventa y ocho punto treinta y cuatro metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del patronato del honorable cuerpo de bomberos de Tuxtla, asociación civil, donde se encuentran sus instalaciones ubicadas en la novena sur oriente sin número del fraccionamiento La Salle de esta ciudad, con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil veinticuatro. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Claudia Garay Trujillo, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de ese propio poder legislativo, procederemos a someter a votación. Diputado Felipe Granda, ¿en qué sentido su participación? ¿Qué dijo? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Granda Pastrana, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, señora presidenta, compañeros diputados, muy brevemente, solo para comentarles que este predio que se está entregando en donación al cuerpo de bomberos es un terreno que tiene cerca de 20 años que está siendo ocupado por los bomberos y que ya tienen ellos desde hace muchos años uso y tienen propiedad, bueno, no propiedad, pero tienen en su custodia este terreno y que ahora lo que se está haciendo es regularizar y que es importante, yo quería hacer la aclaración porque pues a veces causa, ¿no? Este, algunas ideas ahí de de algún tipo y sobre todo porque hay compañeros diputados nuevos, ¿no? Para que estén enterados que son, es parte del trabajo que hace la Comisión de Hacienda, ese tipo de desincorporaciones y que a veces pues se regularizan, ¿no? Que que son terrenos que ya tienen muchos años que tiene el en uso y y este y goce la el cuerpo de bomberos y que ahora se está regularizando que hasta ahora no lo citó, no lo solicitó el ayuntamiento, pero ya es un terreno que tiene muchos años que está usando el el honorable el del honorable cuerpo de bomberos. Es todo, presidenta. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de ese propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hicksin se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con veintinueve votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el honorable Ayuntamiento Constitucional de la Trinitaria Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la creación y obtención de clave de un centro de atención múltiple laboral del subsistema federalizado que permita la construcción de sus instalaciones educativas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse al honorable Ayuntamiento Constitucional de la Trinitaria Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de una hectárea, ciento cincuenta y cinco áreas y cincuenta centiáreas para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación Pública, quien lo destinará para la creación y obtención de la clave de un centro de atención múltiple laboral, CAM, del subsistema federalizado, que permita la construcción de sus instalaciones educativas, ubicado en el barrio Los Socotes de ese municipio, con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del inmueble descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la sexagésima octava legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de abril del dos mil veinticuatro. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Claudia Garay Trujillo, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 28 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento constitucional de Tila, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 39 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Consueña, diputada presidenta. Dictamen resolutivo primero es de autorizarse al honorable ayuntamiento constitucional de Tila, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 39 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68a Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de abril del 2024, atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Otila Candelaria Alvores Orantes, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Claudia Garay Trujillo, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento, levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Felipe Granda Pastrana? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Granda Pastrana hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, señora presidenta. También, más que todo, para aclarar, porque se ve mucho, 39 vehículos los que se van a dar de baja, pero es importante que yo haga mención, pues están aquí personas de los medios y muchas veces tenemos la comunicación con los presidentes municipales y nos piden que les apoyemos para que dejen de pagar tanto dinero de tenencias que deben al gobierno del estado y también la Secretaría de Hacienda nos dice, no puedo yo perdonarles impuestos, lo que deben de hacer es dar de baja esos vehículos. Hay ocasiones en que los presidentes en un cambio de gobierno no hacen ni les dejan los vehículos y se dan cuenta que tienen los vehículos cuando les llega el cobro de la tenencia. Entonces ellos tienen que ir recuperando y viendo dónde están. Muchos están en diferentes terrenos abandonados o tienen que ir viendo la forma de abandonar o meter una demanda ante el Ministerio Público porque pues están robados, porque no, no, no los encuentran, ¿no? Pero los vehículos que vamos a dar de baja de hoy de Tila son dos que son uno de del 98, 1998, uno del 99, 15 del 2002, 5 del 2004, 7 del 2005, 3 del 2006, 3 del 2008 y solo hay uno del 2018 que es una camioneta estaquitas Nissan que está siniestrada. Entonces, pues quería yo aclarar de los vehículos de estándar de baja porque a veces también se presta a malas interpretaciones, que hay negocios por regular estos vehículos, se venden a empresas que los venden como chatarra y mientras más tiempo los tengas, tal vez estén pagando una renta en un corralón o estén ocupando un espacio, no en algún terreno del ayuntamiento, pero lo más engorroso es que siguen pagando las tenencias que le cuestan al ayuntamiento y lo mejor es darlos de baja y tal vez recuperar una parte al venderlos, ya sea como chatarro, venderlos como fierro viejo. ¿Es cuánto, Presidenta? En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. solicito a la Diputada Secretaría Leticia Méndez Hixín, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, Diputada Presidenta. Gracias, Diputada Secretaria. Aprobado con 27 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por la ciudadana Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la Diputada Secretaria Karina Margarita del Río Centeno de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, Diputada Presidenta. Ciudadanos diputados integrantes de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado presente, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 29, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esta honorable soberanía popular para su trámite parlamentario correspondiente la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno. Está leído el documento, Diputada Presidenta. Gracias, Diputada Secretaria. Túrnes a la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por la ciudadana Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que establece el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la Diputada Secretaria Leticia Méndez Hixin de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, Diputada Presidenta. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 29, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular para su trámite parlamentario correspondiente la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley que establece el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno. Está leído el documento, Diputada Presidenta. Gracias, Diputada Secretaria. Turnes a la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea. Recibimos oficio signado por la licenciada Sandra Patricia Mochán Sánchez, Secretaria Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio del cual informa de la licencia temporal presentada por la licenciada Silvia Ester Arguello García, al cargo de sexta regidora propietaria en este ayuntamiento. Por lo que solicito a la diputada secretaria, Karina Margarita del Río Centeno, de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, Diputada Presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, presente. Anteponiendo un cordial saludo por este conducto, en cumplimiento al acuerdo tomado en sesión extraordinaria pública de Cabildo, de fecha 17 de los corrientes y con fundamento en el artículo 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, adjunto al presente, remito a usted certificación de acuerdo de Cabildo relativo a la licencia temporal aprobada a la licenciada Silvia Ester Arguello García, al cargo de sexta regidora propietaria de este honorable ayuntamiento por un periodo de 45 días. Lo anterior para los efectos legales y administrativos que correspondan. Sin otro particular le manifiesto mi más alta y distinguida consideración. Atentamente, licenciada Sandra Patricia Mochán Sánchez, secretaria del ayuntamiento. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Hixín a partir de este momento. Gracias. 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 Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputada Flor Alma Gómez Santis, del Partido Verde, con el tema en el marco del 30 de abril. Diputada Andrea Yasmín Morales Morales, del Partido PT, con el tema Día del Niño. diputado carlos morelos rodríguez del partido pt con el tema día del trabajo diputado raúl eduardo bonifaz muedano del partido morena con el tema chiapas campañas electorales apegadas a derecho señoras y señores legisladores con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior de este honorable congreso se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia tiene el uso de la palabra la diputada floralma gómez santis del partido verde ecologista de méxico con el tema en el marco del 30 de abril buenas tardes compañeros y compañeras como saben el día de hoy es una fecha emblemática que nos lleva a repensar cuáles son los derechos ya plasmados en nuestras leyes como diputados y diputadas de la 68 legislatura del congreso del estado de chiapas yo quiero darles por ahí algunos datos en cuanto a normativa y también las acciones que hemos realizado desde la comisión de atención a la mujer y a la niñez empezar diciendo que de acuerdo a las cifras del inegi en chiapas habitan más de un millón de niñas adolescentes de 0 a 17 años y más de 300 mil de esas niñas y adolescentes de chiapas hablan alguna lengua de pueblo originario también comentar que un millón ochocientos ochenta y ciento setenta y seis niñas y niños de 0 a 15 años representan el 34 por ciento de la población sin duda es muy importante repensar el trato hacia las infancias hacia las niñas y adolescentes que tenemos en el estado de chiapas para dejar de implementar este pensamiento adulto centrista que en muchos casos de repente implementamos en las acciones de toma de decisión en chiapas contamos con niñas y niños migrantes es por ello que les cuento que una de nuestras acciones legislativas desde el quehacer de la comisión tiene que ver con el punto de acuerdo en el cual exhortamos respetuosamente a la secretaría de relaciones exteriores al instituto de migración al DIF estatal y federal para que destinen más presupuesto a las áreas que tienen que ver con el tema de las niñas y niños no acompañados chiapanecos y chiapanecas que tristemente transitan en el país para poder cruzar a otro país también recalcar nuevamente que contamos con normativa como lo es la carta magna donde manifiesta sus artículos 1 2 3 y 4 que el estado debe proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos así también contamos con la ley federal de los niños niñas y adolescentes la ley estatal llamada derechos de las niñas niños y adolescentes del estado de chiapas que ahí nos remarca específicamente qué es lo que se debe hacer y los derechos a respetar de las infancias por ello desde la comisión hemos realizado acciones como el parlamento infantil en un inicio de la legislatura la cual estaremos retomando en próximos días el día viernes están cordialmente invitados invitadas también comentar que hemos generado acciones con relación a políticas que tienen que ver con las niñas y adolescentes con relación a atender el tema de la violencia la desigualdad social el racismo y la exclusión social a través de la promoción de accesos a servicios básicos de salud sanamiento y educación en coordinación con instituciones como la secretaría de salud la secretaría de educación pero también con unos aliados importantes que es unicef que ellos han brindado mucho apoyo al estado de chiapas quiero compartirles que ellos hicieron una donación muy importante a escuelas en contextos rurales e indígenas con relación a una acción legislativa que hicimos de manera conjunta ya presentada aquí que tiene que ver con la salud y la higiene menstrual y con relación a la iniciativa en materia de gestión y menstruación digna que hicieron una donación muy importante para niñas y adolescentes en zonas con altos índices de rezago también compartir que recientemente y aplaudo que se le haya dado lectura a la propuesta de iniciativa y el reconocimiento del derecho en materia de sistema integral de cuidados ya leída en este pleno en esta iniciativa tiene que ver con atender políticas orientadas a quienes no pueden cuidarse por sí mismos o quienes requieran de asistencia y en este caso esta política también atiende el tema de las infancias de las niñas niños y adolescentes para que puedan contar y gozar con sus derechos el implementar políticas públicas bajo el paradigma de entornos saludables que contemplen temas como la educación integral en sexualidad es de suma importancia porque no queremos más niñas y adolescentes que estén pariendo cuando ellas deben estar cuidando acciones que también hemos generado dentro del congreso del estado por eso es necesario seguir reforzando la prevención del consumo de sustancias el acceso al servicio de salud a la alimentación el impulso a la actividad física y de recreación saludable yo sé que dentro del congreso varios de nosotros hemos realizado desde nuestras lincheras y territorios acciones para garantizar que las niñas no recaigan en actos delictivos o recaigan en grupos que cooptan a las infancias a las adolescencias por eso es importante seguir e impulsando este tipo de programas y reforzando ya las acciones de prevención que el gobierno del estado ha estado realizando ha estado realizando a través del tif estatal a través de las instancias que les compete aplicar políticas públicas con relación a la niñez también comentar que hemos tenido acciones con relación al tema de infancias de pueblos originarios migrantes niñas para atender las demandas que ellas tienen en sus comunidades y territorios y para ir concluyendo compañeros y compañeras quiero agradecer a quienes se han sumado a la campaña donación de zapatos que iniciamos hace unos días agradecer a las compañeras no voy a mencionar nombres pero de verdad que aplaudo mucho que destinen este apoyo ya que no es un tema mío todo lo recaudado será será llegar a las comunidades a los territorios donde más se requieran ya sea la frontera ya sea pueblos originarios o las periferias de las ciudades grandes donde aunque no lo crean hay niños y niñas no andan con zapatos y yo creo que es dignificar un derecho que les corresponde y poder así atender un tema yo creo que el pasos de esperanza es una campaña que atiende justo la dignidad de los derechos de las niñas y adolescentes muchísimas gracias en el uso de la palabra la diputada andrea jazmín morales morales del partido del trabajo con el tema día del niño buenas tardes con la venia de la mesa directiva me permito saludar respetuosamente a mis compañeros diputados y diputadas a los medios de comunicación que hoy nos acompañan a todos y todos los que nos sintonizan desde diversas plataformas digitales y por supuesto saludar a los y las chiapanecas hoy en méxico tenemos una de las más bonitas y nobles celebraciones 30 de abril día del niño si bien la onu creó y eligió el 20 de noviembre para conmemorar el día universal del niño pues esa es la fecha para marcar la aprobación de la declaración de los derechos del niño en méxico desde 1924 cuando el gobierno de álvaro obregón aceptó la ratificación hecha para la liga de las naciones eligió este día 30 de abril para que no se empalmara con la celebración de la revolución mexicana según francisco tonucci un pedagogo español dice que la curva de aprendizaje del niño es sesgada a la derecha es decir que en los primeros años está la subida rápida o bien donde se ponen los cimientos de todo lo que se va a construir aprender y hacer a lo largo de la vida y se puede hacer los cimientos sólo en esta pequeña etapa de la vida llamada infancia que es fundamental en toda la educación pero yo les quisiera preguntar compañeros que es la infancia la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta se refiere al estado y la condición de la vida de un niño y a la calidad de sus años es la época en que los niños y las niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo crecer fuertes seguros de sí mismos y recibir el amor el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo seguros frente a la violencia protegidos contra los malos tratos y la explotación a pesar de numerosos debates intelectuales sobre la definición de la infancia las diferencias culturales acerca de las que se los debe ofrecer a los niños y lo que se espera de ellos siempre ha habido un criterio ampliamente compartido de que la infancia debe ser un espacio libre y ampliamente compartido de que la infancia debe estar separada de la edad adulta es la cual los niños y las niñas pueden crecer jugar y desarrollarse en la antigüedad los niños no tenían derechos especiales se ha hipotetizado que en la época medieval la palabra infancia era prácticamente inexistente pues debido a la pobreza y falta de cuidados médicos casi una tercera parte de los niños moría antes de cumplir un año y una buena parte llegaba y una buena parte no llegaba a la adolescencia por eso aunque se les cuidaba y atendía y consideraba a los niños como seres se les consideraba como el único propósito de sobrevivir existen historiadores que afirmen que basados en las pinturas de época se pensaba que los niños eran como adultos miniatura si bien esto suena un poco exagerado resultaba cierto pues una vez que podían hacer labores por sí mismos era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio como aún ocurre en estos tiempos cuando hay necesidad económica en cuanto a la educación no existía la escuela durante casi toda la edad media lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en sus casas a principios del siglo 17 los niños se volvieron objeto de atención especial pero fue hasta la primera guerra mundial cuando la activista england time job fundadora de save the children siendo testigo del maltrato y el hambre de los niños redactó la declaratoria de ginebra sobre los derechos de los niños y presionó a la sociedad de las naciones para que la adoptara en esta declaración tenía cinco principios y fue la base de la actual declaración de los derechos de los niños que tiene diez principios uno de los principios es estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción discriminación por motivo de raza color sexo idioma religión o principios opiniones políticas el niño 2 el niño gozará de una protección esencial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollar física mental moral espiritual y socialmente en forma saludable 3 el niño tiene derecho desde su nacimiento a tener un nombre y una nacionalidad 4 el niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en una buena salud a disfrutar de alimentación vivienda y recreo y servicios médicos 5 el niño con algún impedimento deberá recibir el tratamiento la educación y el cuidado especial que requiera su caso en particular 6 el niño necesita amor y comprensión siempre que sea posible deberá crecer al amparo bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material 7 el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria 8 el niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro 9 el niño debe ser protegido contra todas formas de abandono crueldad y explotación 10 el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa debe ser educado en un espíritu de comprensión tolerancia amistad entre los pueblos paz y fraternidad universal estos derechos son garantizados por un tratado internacional de derechos humanos que combinan en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia y es el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria esta convención es llamada la convención sobre los derechos de los niños ratificada por todos los miembros de las naciones unidas excepto un país como ven los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre en todos lados hay lugares donde la explotación infantil continúa donde niños y niñas trabajan en minas arrastrándose en túneles donde los adultos no caben otros que son secuestrados y vendidos y muchos muchos más que sufren hambre por eso es necesario declarar y garantizar los derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud aprendizaje y diversión esta convención exhortó a los gobiernos a que propicien asistencia material y apoyo a las familias y para que eviten la separación de los niños y sus familias y por último reconoció que las niñas y los niños son titulares de su propio derecho y por tanto no son receptores pasivos de la caridad sino protagonistas con la facultad para participar en su propio derecho en méxico compañeros legisladores los derechos humanos de niños niñas y adolescentes están previstos en la constitución política de los estados unidos mexicanos en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables esencialmente en la convención sobre los derechos de niños y en la ley general de los derechos de las niñas y niños y adolescentes es por ello por esto compañeros legisladores que yo creo que los niños y los niños y las niñas chiapanecas no son cubos que hay que llenar sino son fuego que hay que encender y lo van a demostrar siempre y cuando nosotros desde este honorable congreso les brindemos espacios de oportunidad es cuanto diputada presidenta tiene el uso de la palabra el diputado carlos morelos rodríguez del partido del trabajo con el tema día del trabajo y y y y y y y Buenas tardes a todas y a todos, con su permiso diputada presidenta, saludo con mucho aprecio a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados, a todos los medios, a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación y también saludo a los medios de comunicación que hoy están presentes. El primero de mayo, que es mañana, se conmemora el Día del Trabajo. Un movimiento obrero mundial y una fecha histórica que se fundó en homenaje a los mártires de Chicago. Un grupo de obreros sindicalistas que salieron a marchar en 1886 para exigir mejores condiciones laborales y que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por conseguir la jornada laboral de ocho horas. Entre otras mejoras laborales, a partir de entonces, esta fecha se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores. En nuestro país fue hasta 1913 que se celebró por primera vez el Día del Trabajo, cuando 20 mil obreros marcharon y exigieron al gobierno la implantación de la jornada de ocho horas de trabajo a Victoriano Huerta. Entonces, presidente de México, siendo hasta el año de 1925 que el presidente Plutarco Elías Calles estableciera dicha celebración de manera oficial. Es importante recordar que el día 28 de agosto de 1931 se promulgó en México la primera Ley Federal del Trabajo, integrada por 685 artículos, a fin de regular los principales aspectos del derecho laboral individuales, colectivos, administrativos y procesales. Gracias a esta ley, se ha logrado reconocer las luchas para exigir mejores condiciones laborales. Es por ello que actualmente, el día 1 de mayo, se encuentra previsto en el artículo 74, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo, como un día de descanso obligatorio, en el cual todos los patrones están obligados a otorgar dicho día a sus empleados, por lo que el artículo 75 de la citada ley contempla que, si el trabajador labora en dicho día, tiene derecho a percibir dos tantos más de su salario ordinario. Cabe destacar que la actual administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprobó un nuevo modelo laboral mediante una reforma a la Ley Federal del 1 de mayo del 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación. La modificación representó un cambio trascendental y un profundo gracias a tres pilares. Un nuevo sistema de justicia laboral, libertad y democracia sindical, y un centro federal de conciliación y registro laboral. Mediante dicho decreto, se reformaron diversas disposiciones, entre las cuales destacan subcontratación, convenio de determinación por mutuo consentimiento, la prohibición de descuentos a los salarios, salvo en algunas excepciones, como en el pago de las cuotas sindicales previstas, visibilización de las personas trabajadoras del hogar. Aunado a esto, en el 2021, se logró el reconocimiento del teletrabajo. La siguiente modificación ocurrió el 30 de marzo del 2021, cuando se reformó el artículo 90 de la ley citada, y se dispuso que el salario mínimo debería satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. El 6 de julio del 2022, el gobierno mexicano ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea eliminar la violencia y el acoso laboral. En esta administración de la Cuarta Transformación, se impulsó una nueva política de salarios mínimos, por lo que en este año el salario mínimo pasó de 207 a 249 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte, pasa de 312 a 375 pesos diarios, lo que representa un incremento del 20%. En conjunto, las medidas buscan proteger a las y a los trabajadores desde diferentes perspectivas, obligaciones patronales, sistemas de justicia laboral, salarios justos, prestaciones, entre otras. El objetivo es lograr la equidad de género, eliminar la brecha salarial, consolidar la democracia laboral, además de ampliar otros derechos en el país. Por tanto, amigas y amigos legisladores, sirva pues este primero de mayo como una oportunidad para hacer un recuento de los logros hasta aquí alcanzados, pero también como un recordatorio de lo mucho que tenemos por recorrer hasta lograr que el trabajo sea una actividad que dignifique y remunere adecuadamente a todas y a todos los mexicanos y chiapanecos. Y no quiero terminar esta participación para reconocer y dar un sincero agradecimiento a todos los que forman la base trabajadora de este poder legislativo por su profesionalismo, su dedicación y su esfuerzo, ya que son ustedes, compañeras y compañeros, los verdaderos artífices del crecimiento y el desarrollo de las actividades de este poder legislativo. En verdad, gracias por su incansable labor. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano del Partido Morena con el tema Chiapas, campañas electorales apegadas a derecho. Gracias, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por el canal del Congreso y en las diversas plataformas digitales, a los medios de comunicación que están aquí. Amigas y amigos todos, me sumo a la felicitación a las niñas y a los niños de Chiapas y de México y recordarles que hoy, hoy precisamente, en 100 años de haberse creado el Día del Niño, fue en 1924 cuando por primera vez se dio un reconocimiento a nuestras niñas y niños. Amigas y amigas diputados, todo camina bien para que en Chiapas, las y los chiapanecos, vayamos a las urnas y elijamos a nuestras gobernantes, a nuestros gobernantes y legisladores el próximo domingo 2 de junio. Hoy, de acuerdo a la ley electoral y dicen las campañas para diputaciones y ayuntamientos, sin duda, son las que más apasionan y mueven a las y los ciudadanos porque son las más cercanas a su diario vivir, a lo que sucede en su primer espacio de convivencia y es en donde se encuentra el núcleo familiar. Vamos a elegir a la próxima presidenta de México, al gobernador de Chiapas, a tres senadores, a 13 diputadas y diputados federales, a 40 diputadas o diputados al Congreso local, a 123 presidentas o presidentes municipales, a 123 síndicas o síndicos y a 875 regidurías. Da inicio el proceso electoral en lo local y un aspecto relevante es que se garantiza la continuidad con normalidad en la realización de elecciones en Chiapas, asunto que es requisito para la democracia que se efectúen de manera transparente y sin fraude. No tengo duda de que la elección se dará y las campañas también en un ambiente de paz, de libertad y de democracia y en donde los medios de comunicación sin duda van a fortalecer su libertad plena para desenvolverse e informar a la sociedad. La política es competencia y todos los partidos deben seguir la misma práctica. La democracia avanza con la competencia eterna y la que se da entre las propuestas políticas. Lo deseable, y así estoy seguro que debe ser, lo deseable será que la competencia sea no solamente de adjetivos, que no sea de adjetivos, sino de propuestas, sino de proyectos, que sean las mejores propuestas, los mejores proyectos, las que motiven a la ciudadanía. La convocatoria luego entonces desde esta tribuna es que sean las mejores propuestas, las que motiven al voto ciudadano. Las y los aspirantes a puestos de elección popular deben mostrar su personalidad, sus proyectos y sobre todo lo que saben hacer. Queda esta idea como una aspiración a que se considere en el futuro. La política es competencia y el momento electoral nos obliga a reflexionar y permítanme hacer un recordatorio, amigas y amigos diputados. Nunca más una elección con fraude. Fue la propuesta que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al iniciar su gobierno en 2018. Y el presidente promovió ante el Congreso de la Unión convertir en delito grave el uso de recursos públicos para apoyar a candidatos o fuerzas partidistas. El proceso electoral que culminará en una de sus fases el próximo 2 de junio con la emisión del voto ciudadano ha presentado diversidad de acontecimientos dignos de ser analizados y que no dejan de ser de la atención de este Congreso. Porque para ello tiene que ver mucho el futuro de la política en México, en Chiapas y de la democracia. Y como representante popular es mi obligación expresar que observamos las versiones de que el presidente López Obrador interviene en las elecciones con sus opiniones y reflexiones que diariamente hacen las conferencias mañaneras al salir al frente de críticas y opiniones de mala fe de quienes estuvieron en gobiernos anteriores en posiciones de privilegio que les generaron con frecuencia grandes cantidades de dinero que fueron a parar a sus bolsillos. Estos personajes están ubicados también en distintos medios de comunicación televisiva de radio y en periódicos que anteriormente recibían apoyos por los gastos de propaganda que realizaban los expresidentes buscando tener una imagen favorable de su persona ante la ciudadanía. Y hay otras organizaciones y personajes que son financiados desde el exterior para desestabilizar al gobierno mexicano. Ello se confronta con nuevas ideas e ideales de ver el futuro. Y es ahí amigas y amigos diputados donde debemos valorar la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trata de una actitud del presidente por influir en resultados sino una vocación de una persona que lleva toda toda su vida luchando por los más altos valores de la nación como el que los representantes populares no lleguen a sus cargos por robarse los votos. Eso flagela y disminuye las capacidades de desarrollo político. Por eso gran parte de las y los mexicanos las y los chiapanecos miramos con especial aprecio el gesto presidencial de luchar contra el fraude electoral en todas sus formas y neutralizar a los grupos golpistas de la derecha conservadora mexicana que en su afán de mantenerse en el poder reciben financiamiento del exterior para obstruir la buena marcha del país. Desde esta tribuna desde Chiapas les comento les digo que no lo van a lograr. El presidente López Obrador impulsa cambios. Algunos actores políticos perciben esto como una oportunidad de disminuir la influencia del presidente. El discurso opositor es planteado como miedo de llegar a formatos como el cubano o el venezolano y esta propaganda también tiene contrapesos y contraposiciones. Los resultados del presidente López Obrador están a la vista en todo el país y principalmente en Chiapas. Estos resultados sin duda son históricos. El presidente López Obrador a estos grupos les ha sugerido formar un bloque conservador y se les respeta como manifestantes y con absoluta libertad a expresarse. Los partidos de oposición se reagruparon y buscaron alianzas y coaliciones entre ellos que no les funcionaron y no les van a funcionar y creyeron que promover un movimiento anti-AMLO les beneficiaría en sus estrategias y tampoco lo consiguieron y no lo van a conseguir. Amigas y amigos diputados a 200 años de la Federación de Chiapas a México el próximo 14 de septiembre será el bicentenario y el Estado de Chiapas sin duda hoy reúne todas las condiciones para ser un referente de desarrollo democrático apegado a derecho. El abandono, el colonialismo interno y la marginación nos marcó desde tiempos muy lejanos. Fuimos un territorio de conquistas, de tributarios y de extracción de recursos de manera discrecional con mucha frecuencia con las violencias respectivas. El gobierno actual, el de Andrés Manuel López Obrador percibió esa historia y esas circunstancias. Ya desde los días de campaña de 2018 el ahora presidente de la República hizo saber al Asia a los chiapanecos que Chiapas requería de un tratamiento especial por parte del nuevo gobierno y de las instituciones vigentes. Así, así lo hizo desde el primer momento de su mandato el presidente López Obrador con Chiapas y señalaba López Obrador sencillamente la relación de la federación con Chiapas no podía continuar, no puede continuar como estaba y AMLO lo cambió, AMLO lo ha cambiado. En el sexenio actual las inversiones de la federación se han dado en cifras sin precedentes. Chiapas recibe más de la décima parte de las inversiones totales del país para los programas sociales. Chiapas está presente en las preocupaciones y en las acciones del gobierno nacional de todos los días. La importancia estratégica de Chiapas se va a fortalecer y será sin duda un detonador en el futuro. Por esas razones la gran mayoría de las y los chiapanecos apoyamos al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador porque se trata de acciones y programas concretos perceptibles para las mujeres y hombres de este gran territorio de la nación. concluyo compañeras y compañeros diputados repitiendo que los chiapanecos y las chiapanecas queremos seguir siendo tratados con dignidad como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las campañas y las elecciones en Chiapas serán apegadas a derecho en libertad y en democracia. Es cuanto, presidente. Perdón, presidenta. Se instruye a la secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio congreso, solicito a la diputada secretaria Karina Margarita del Río Centeno se sirva a anunciar a la honorable asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso diputada presidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número dos, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 2 de mayo de 2024 a las 12 horas. Gracias. 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 Gracias.